y les comento que vamos a mostrar ahora un pago de 500 dólares hecho por el broker Instaforex el cual es el mejor broker de Asia, tiene muy buenos beneficios, el cual si abres una cuenta te dan hasta el 20% sobre tu depósito, si tienes 1000 dólares te dan 1200, si inviertes 5000 te dan 1000 más los cuales no se retiran, pero los puedes tener para poder apalancar un poco más y obtener mayores beneficios también tiene una opción de transferencias internas entre cuentas, si tienes 10 personas, si tienes 1000 dólares puedes depositarla cada uno por interno y llega en minutos y aparte Instaforex hace concursos, hace premios, siempre hay concursos sobre carros, camaros, Porsche, Lotus sobre todo los mejores traders, y también hay otro tipo de concursos en los cuales los que quedan primeros siempre les dan una cuenta de 1000 hasta 50.000 dólares cada cierto tiempo hay ese tipo de concursos para que todos podamos participar también lo interesante de este broker es que puedes retirar por transferencia bancaria, por tarjeta tiene una opción en la cual puedes pedir una tarjeta, la cual puedes retirar tu dinero en cualquier cajero ATM tiene la opción también de retirar por monedas electrónicas Liberty Reserva esta que es muy conocida y tiene muchos años en el mercado que trabaja con Instaforex la cual te puede servir a los que son de Argentina, Colombia y tienen problemas para sus transferencias bancarias les va a ayudar bastante entonces también puedes retirar por Paypal, pues Money y otras monedas electrónicas más Liberty la puedes cargar por otras empresas intermediarias y con ello no hay ningún problema, puedes hasta pedir tarjeta para tener dinero por Liberty es una opción como también hay otras, pero yo prefiero que me paguen por acá porque siempre vendo saldo a personas que necesitan entonces por eso que el retiro es más rápido y no me cobran muchas comisiones entonces te muestro la prueba acá hay un pedido de retiro puedes apreciar un retiro de 500 dólares y posteriormente el pago que se hizo a mi cuenta de InstaDeliberty acá está 505 dólares menos el fee entonces lo hizo en cuestión de horas acá tienes la prueba entonces con ello te demuestro que Instaforex si cumple con sus clientes si paga puntual se demora a veces dos días, tres días en transferencias bancarias pero por Liberty es rápido es una, a veces diez horas, a veces siete horas a veces un día dependiendo entonces a los que son colombianos, argentinos quizá venezolanos también que tienen problemas con este tipo de depósitos lo pueden hacer por Liberty es una opción para la cual puedan depositar y también sacar dinero y luego el saldo pueden vender a otras personas que les depositan por MoneyGran, Western o pedir tarjetas ATM para Liberty o también Instaforex tiene una opción en la cual puedes pedir una tarjeta y puedes hacer retirar tu dinero en cualquier cajero ATM bueno, en cada dos o tres meses estaré dando capacitaciones gratuitas de Forex y si tienes cualquier pregunta sobre Instaforex me envías un mail o un correo interno y te responderé en la brevedad también a los que se abran cuentas con Instaforex yo los estaré capacitando una vez por semana dos una especie de análisis del mercado para que puedas más o menos tener un planteamiento de lo que pueda pasar en el futuro esto varía una vez a la semana dos análisis del mercado los que tengan una cuenta de Instaforex la cual puedes abrir de 200 dólares en adelante entonces es una opción bueno eso es todo nos vemos